¿Qué es lo primero que el magistrado Cusi está recusiendo a esto que odiamos todos los bolivianos, que se llama Chicana? En este caso, él ha ingresado la anterior semana en buen estado de salud como para declarar, o sea, para prestar su declaración informativa. Pero a tanta insistencia de sus abogados que se ha llegado a enfermar, ha hecho un teatro, ha hecho un show, luego le han internado en la clínica o en el hospital, creo que es de la caja. Y ahora lo único que estamos esperando es que se recupere. Pero, ¿qué podríamos hacer más? Porque si lo convocamos nuevamente nos van a decir que estamos siendo autoritarios, que no estamos obrando como seres humanos. Entonces lo que nos corresponde es que se recupere y una vez que se restablezca, pues que venga la próxima semana a prestar su declaración informativa. Pero de nada le va a servir al señor Cusi que vaya haciendo la Chicana que tanto odiamos los bolivianos, porque igual se va a llevar a cabo su declaración informativa. Pese a los incidentes o las excepciones que está presentando ante la Comisión de Constitución, igual se va a resolver, igual se va a dar cumplimiento, porque las investigaciones no se paran por nada del mundo. O sea que esto va a continuar adelante y sí, el señor Cusi tiene que estar presente ante el Comité del Ministerio Público para prestar su declaración informativa. ¡Gracias!